Ay, 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 vinda gaya, loyo, ñañi Yo, Nasha, y saludo, un ñañi Eduardo Martínez, Mirza Martín, Pérez, Cuba Yoshitar Bali, MR, y el veterano de Oaxaca Ya, cerrando, ñañi Varanakuyo, Estados Unidos Varanakuyo, Kachiyo, So, Kiki, Kita, Ikebe, Toyo, Yutami Oko, Kibi, Shinto, Inesishi Oko, Kibi, Sabi, Niga, Estados Unidos Sabi, Nini, Nungushi, Yo Tabi, Nabe, Tabi, Nyo, Yo, Inga, Nyo, Na, Chikabayu Kwa, Chi, Su, Gena, Konyo, Yo, Inuka, Kibi Tabi, Nabe, Tabi, Nyo, Yo, Inga, Nyo, Na, Chikabayu Kwa, Chi, Su, Gena, Konyo, Yo, Inuka, Kibi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!